Hola youtuberos, este no es ningún tuto, solo es un aviso, suscríbanse, a mis vídeos. Obviamente mostraré a mis suscriptores. Hacemos los pasos entramos a youtube, entramos a mi canal en www.youtube.com slash djpboy. Y entramos a mis suscriptores. Estos son en quien es este, de 1tbj, mmn gracias. Vamos al siguiente, Kevin Aker 3000 o gracias por suscribirte. Y como olvidar a mi primer suscriptor, Camaleón2040. Bueno creo que PeboyunoJunior no cuenta, ya que es mi hermano XD. Y David Superca, muchas gracias también, gracias a todos que han confiado en mi.